Atención mujeres, si usted ha tenido una cirugía de implante de malla transvaginal, este mensaje es muy importante. Muchas pacientes ahora sufren de severas complicaciones como prolapso de órganos, necesidad de más cirugías, incontinencia urinaria, relaciones sexuales dolorosas o infecciones y cortaduras a su pared vaginal, vejiga, útero o intestinos. Si usted sufre por causa de este padecimiento, llame hoy a las oficinas de Guerra Law Group, reciba recompensa por su sufrimiento.